¡Suscríbete al canal! En realidad no nos gusta llamarle campaña porque siempre hemos entendido que auditando el proceso creativo no es en realidad una exposición entendida como tal y necesitábamos una acción de comunicación que estuviera a la altura de la exposición y que fuera coherente con el espíritu de la exposición, que es básicamente dar a conocer a la mayor cantidad de gente posible lo que hay detrás del éxito del Bulli o lo que hay detrás de Ferran Adrià. No es una campaña estrictamente sino que es un proceso de investigación y de reflexión y de extraer conclusiones y la campaña misma es la asistencia en directo a ese proceso. Igual que auditando el proceso creativo es un work in progress continuo, nuestra acción de comunicación en realidad es también un work in progress continuo que se va construyendo a medida que Ferran va cerrando y va trabajando también un poco en su propia exposición. Estamos recogiendo muchos datos, teniendo unas cuantas intuiciones, analizándolos y el bajar eso a conclusiones es lo que nos va a costar y lo que siempre nos cuesta. Nos estamos dando cuenta de que seguramente una de las grandes bases de The Table y de las conclusiones va a ser entender lo que significa la investigación y cómo aplicar la investigación al proceso creativo y a la mejora de los procesos creativos. Digamos, entender cómo ese aprendizaje al que te lleva la investigación luego se transforma en comunicación es justamente la esencia de lo que esa nueva agencia que pretendemos visualizar debería hacer. Tres conceptos. Yo creo que por ese orden, investigación, compartir y generosidad. En mis sueños que dentro de diez años hay una cantidad de auditorías sobre procesos creativos que nos puedan ayudar a todos comparando, compartiendo, aprendiendo de cada uno. Este proyecto es para demostrar, para demostrar que se pueden hacer cosas.